Manierismo. Definición, el manierismo es un estilo artístico que siguió al Renacimiento y se desarrolló en Europa durante el siglo XVI. Se caracteriza por la distorsión de las formas, la exageración y la expresión emotiva, a menudo en contraposición al idealismo renacentista. Características. Énfasis en la elegancia y el virtuosismo técnico. Representaciones artísticas a menudo sobrenaturales o fantásticas. Predominio de la individualidad del artista. Importancia, el manierismo desafiaba las convenciones renacentistas y exploraba nuevas expresiones artísticas, preparando el terreno para estilos posteriores como el barroco y el rococó. Gracias por ver el video.